Ya te has marchado de mí, ya no, ya no haces falta De madrugada, ya duermo de espaldas a ti A tu recuerdo en la almohada Ya no hace frío, no, ya no y todo está en calma ¿Por dónde andabas? Tan solo quedas por aquí Como si nada, porque a veces te encuentro Lo sé, porque a veces, a veces te encuentro Ya no te busco por toda la cama Ya no me abrigo si veo que pasas Ahora ya ni escucho tu voz, ni la mía se empaña Si no me abrazas Ya no te busco por toda la cama Ya no me abrigo si veo que pasas Ahora ya ni escucho tu voz, ni la mía se empaña Y así no me abrazas Ya te han marchado de mí, ya no, ya no se extrañan Sin ti mis entrañas jamás preguntan si te vi Y si te veo, mi piel no traspasas Ya no, ya no, ya no, ya no vuelan mis alas Con tu mirada Tan solo quedas por aquí Como si nada Porque a veces te encuentro Lo sé, porque a veces, a veces te encuentro Ya no te busco por toda la cama Ya no me abrigo si veo que pasas Ahora ya ni escucho tu voz, ni la mía se empaña Si no me abrazas Todo está en calma Ya no te busco por toda la cama Ya no me abrigo si veo que pasas Ahora ya ni escucho tu voz, ni la mía se empaña Si no me abrazas Vuelvo a tenerme como acompañante Por todo mi ser, me vuelvo a tener Ahora el pasado viene a acariciarme Todo, 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 todo está en calma En calma En calma Todo está en calma Si no me abrazas Todo está en calma Ya no te busco por toda la cama Ya no me abrigo si veo que pasas Ahora ya ni escucho tu voz, ni la mía se empaña Si no me abrazas Si no me abrazas Ya no te busco por toda la cama Todo está en calma Ya no me abrigo si veo que pasas Ahora ya ni escucho tu voz, ni la mía se empaña Si no me abrazas Si no me abrazas Si no me abrazas Todo está en calma Ya no te busco por toda la cama Ya no me abrigo si veo que pasas Ahora ya ni escucho tu voz, ni la mía se empaña Si no me abrazas Ya no me abrazas Ya no me abrigo si veo que pasas Ya no me abrigo si veo que pasas